La dirección de difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Resumen universitario Una síntesis de las principales actividades realizadas hoy En nuestra máxima casa de estudios ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Pues pasa que estamos muy contentos esta noche Tenemos la satisfacción, ¿por qué no decirlo? La satisfacción de poder anunciar y presentar a ustedes Esta nueva edición, un periódico tabloide que pretendemos se edite semanalmente Hasta ahora, ustedes lo saben, estamos editando un periódico diario en forma interna De circulación interna con algunos obsequios Llega a determinadas dependencias, a determinados funcionarios, a determinados profesionistas Pero el interés de la universidad siempre ha sido que las actividades desarrolladas dentro de su seno Se conozcan en toda la población Y ahora tenemos esta oportunidad con este nuevo periódico que lleva el mismo nombre del periódico diario interno Imágenes Circulará en todos los puestos de periódicos O para mejor decir, a través de todos los puestos de periódicos Nos da mucho gusto poderse los presentar Por lo demás, tenemos algunas otras informaciones El licenciado Enrique Villarreal Macías Que el próximo viernes entregará el gobierno universitario El licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito Fue objeto hoy de otro reconocimiento Este se lo tributaron los miembros de la Cámara Nacional de la Defensa del Consumidor En esta ciudad Encabezados por el secretario general de ese organismo Señor Amalio Martínez Loera Y a nombre de su presidente Don Juan Alfredo González Las más de 30 personas que asistieron Entregaron al rector una placa que asienta Que el testimonio es Por la extraordinaria identificación del licenciado Enrique Villarreal Macías Con la juventud juarense de escasos recursos económicos Y por su brillante labor al frente de nuestra máxima casa de estudios Luego de la entrega El secretario de Acción Juvenil Joven Jorge Romero Payán Hizo uso de la palabra para manifestar Que al entregar el reconocimiento Se reconoce Valga la redundancia El magno engrandecimiento de nuestra alma mater Haciendo posible que personas de escasos recursos económicos Puedan lograr niveles profesionales en nuestra universidad Más adelante Enfatizo al decir Venimos a hacerle este reconocimiento A nombre de nuestro ciudadano presidente Señor Juan Alfredo González Alvarado Quien desearía estar presente en estos momentos No pudiendo hacerlo por encontrarse del delicado de salud Siendo portadores nosotros De un cordial saludo y felicitación por su valiosa gestión administrativa Finalmente el joven Romero Payán Extendió el saludo para el futuro rector licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito De quien dijo Habrá de continuar brindando oportunidad a la juventud de escasos recursos económicos de nuestra frontera A fin de que logren su preparación profesional Por su parte Y una vez recibido el reconocimiento de mano de don Amalio Martínez Loera El licenciado Enrique Villarreal Macías agradeció el gesto y dijo Que es muy significativo Ya que tiene más valor por tratarse de gente de genuina extracción popular Tiene valor Lo subrayó Tiene valor Por venir de ustedes Les dijo Y lamentó que no estuviera presente don Juan Alfredo González Pero externó su confianza en que pronto habrá de restablecerse Y así continuar su permanente lucha por la solución de problemas comunitarios Reconoció la trayectoria del hombre que una vez guiara el partido oficial El comité municipal del partido revolucionario institucional Que lo dirigiera con singular acierto Y pidió a los miembros de la Cámara Nacional de la Defensa del Consumidor Que fueran portadores de un saludo afectuoso de su parte Para igualmente señalar Que a él se han debido importantes logros En la UACJ Una persona Que Mucho admira la labor que El señor González ha realizado En su militancia En su militancia De partido Oficial De nuestro De nuestro país Pero sobre todo Por su militancia Con las clases humildes Las clases desposeídas Un hombre que Ni tan siquiera La enfermedad Lo ha podido Retirar De sus actividades Y de su lucha constante Por ayudarles Por participar Con todos y cada uno de ustedes Es admirable La labor Que ha realizado Y No menos admirable Será la labor Que habrá de realizar Porque Dentro de pocos días Estará totalmente restablecido Y juntos con él Podremos iniciar Algunas empresas Algunas luchas Que estoy seguro Que a ustedes Y que a nosotros Nos habrán de De permitir Nuevos logros Para Para todas las clases Sobre todo Las clases humildes De nuestra comunidad Por lo tanto Señores Muchas gracias Les agradezco Este Detalle Esta referencia Tan especial Que tienen para con nosotros Y tengan ustedes La seguridad De que nuestra universidad Se ha engrandecido Porque Porque Gentes como El licenciado Javier González Móquen Gentes como El licenciado Doctor González Móquen Y gentes como Don Juan Alfredo Que Con su consejo Con su asesoría Y con su Participación Ha permitido Que nosotros Llegamos a Feliz término En nuestra gestión Muchas gracias Señores Y un saludo A Don Juan Que es un gran hombre Y es un gran amigo nuestro Muchas gracias La dirección general De extensión Educativa Y servicio social Cuyo titular Es el licenciado Rodolfo Acosta Benavides Organiza los últimos Detalles de la ceremonia Que habrá de efectuarse El próximo viernes 8 de octubre Y en la cual Se rendirá El cuarto informe De labores De la actual Administración Universitaria Y se realizará La transmisión De los poderes De nuestra máxima Casa de estudios Varias comisiones Son ejecutadas Por personal De extensión educativa Y de otras Dependencias Universitarias Para finiquitar Para finiquitar Todo lo relacionado Con la solemnidad Del acto Al que habrán De asistir No solo estudiantes Y maestros Universitarios Sino altos funcionarios De los gobiernos Federal, estatal Y municipal Así como representantes De las fuerzas vivas De la ciudad Inmediatamente después De estos acontecimientos Las autoridades Universitarias E invitados especiales Se trasladarán A conocido centro social De la localidad Donde tendrá Efecto La entrega De las ya tradicionales Y codiciadas Preciadas universitarias Que año con año Entrega la UACJ A sus más destacados Elementos Y a la persona A la persona Que se haya distinguido Por su ayuda Y solidaridad Para con la institución De estupendo Extraordinario Fue calificado El concierto Que ayer por la noche Blindó a los universitarios Y cuarentes En general Fronterizos En general La orquesta de cámara De la hermana Universidad Autónoma De Tlaxcala Como parte De los festejos Del noveno aniversario De la UACJ Los destacados Universitarios Tlaxcaltecas Hicieron que los asistentes Disfrutaran de gratos momentos Al ejecutar magistralmente Las obras clásicas De los inmortales Como Mozart Chopin Bach Etcétera Etcétera Pese a que la concurrencia No fue muy nutrida Fue más bien escasa Hubo poco público La orquesta de cámara De la Universidad Autónoma De Tlaxcala Entregó lo mejor De su repertorio E hizo vibrar De emoción Y sentimiento A los amantes De la buena música De la que ha dejado Una huella imborrable Como muestra De las grandes facultades De nuestra especie De la buena música Y sentimiento De la buena música ¡Gracias! Música Música Conforme se ha incrementado el índice poblacional de Ciudad Juárez han estado disminuyendo los mantos acuíferos con que se cuenta para el abastecimiento del agua potable pues para nadie es un secreto que los niveles freáticos se están agotando Tampoco es desconocido que la calidad del líquido vital ha ido en constante deterioro lo cual constituye un grave problema y se corre el riesgo de que en unos cuantos años más aumente la salinidad del agua a tal grado que deje de ser potable El ingeniero Norberto Sánchez Gómez, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UACJ al declarar lo anterior, enfatizó que por ello deben realizarse estudios al respecto a fin de tomar medidas adecuadas para resolver el problema Entre otras alternativas, mencionó que se podría pensar en traer el líquido de otras fuentes acuíferas tales como Zamalayuca, Villa Ahumada, Rodrigo M. Quevedo y hasta de los ríos Conchos y Papahuiachi La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, apuntó finalmente el ingeniero Sánchez Gómez cuenta con equipo y personal para realizar dichos estudios adecuadamente pero tiene la limitante del financiamiento que estimativamente se considera debe ser por el orden de los 100 millones de pesos Con el propósito de tener un dominio más generalizado de la situación financiera que precedió la nacionalización de la banca y al control de cambios el Colegio de Economistas de Ciudad Juárez organiza un cursillo sobre reglamentos y reformas fiscales y financieras derivadas de la nueva situación monetaria mismo que tendrá lugar los días 20 y 21 del mes en curso así lo dio a conocer hoy para resumen universitario el licenciado Ramón Mario López explicando que la finalidad del evento es la de interiorizar al sector económicamente activo de la población sobre la situación de las finanzas que originaron las nuevas disposiciones y reformas hacendarias que provocaron a su vez el control cambiario y la nacionalización de la banca nos indica asimismo que las actividades estarán dirigidas por el contador público Gabriel Uranga Estrada y que se contará con el aval de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez quien invitará al personal de bancos, comerciantes, industriales y profesionistas del ramo la dirección de difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es la dependencia encargada de informar a los universitarios y al pueblo en general de todo cuanto acontece en el seno de nuestra máxima casa de estudios además fomenta y coadyuva en la superación académica, científica y cultural de los alumnos y maestros universitarios estimulándolos con la publicación televisiva radiofónica y escrita de sus esfuerzos empeño y dedicación que derivan en interesantes y trascendentales aportaciones a la superación y progreso de nuestra región fronteriza para ello cuenta con un departamento de televisión un departamento de radio un departamento de fotografía y un departamento de redacción que con el equipo humano y material captan todo cuanto sucede en las aulas canchas, pistas, escenarios y oficinas universitarias para transmitirlos incluso a las demás casas de estudio de todo el país la dirección de difusión sostiene contacto con más de 40 universidades mexicanas este es el esfuerzo y la realización del rector licenciado Enrique Villarreal Macías alumno y maestro universitarios aprovechen la difusión universitaria para la transmisión de sus ideas trabajos y aspiraciones la dirección de difusión de la UACJ está en acción Antes de despedirnos queremos invitarles muy cordialmente para que nos acompañen en dos eventos extraordinariamente importantes para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el próximo viernes el rector licenciado Enrique Villarreal Macías rendirá su cuarto y último informe de labores al frente de la UACJ y el licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito asumirá la máxima responsabilidad de nuestra máxima casa de estudios Ustedes lo podrán ver y escuchar a través de la televisión y lo podrán escuchar en la radio Efectivamente las más importantes radiodifusoras del grupo Radiorama transmitirán este trascendental evento entre otras personalidades estarán presentes el gobernador licenciado Oscar Ornelas estarán destacadas personalidades no solamente de la localidad o del estado de Chihuahua vendrán del centro del país y del sur de los Estados Unidos antes de despedirnos queremos insistir un poco más en que usted podrá adquirir este ejemplar este periódico imágenes que a partir de hoy comenzará a distribuirse a través de los periódicos a través de los diversos puestos de periódicos que hay en la localidad es imágenes y aquí damos a conocer algunas de las noticias originadas en el seno de nuestra institución acordémente le invitamos para que adquiera su ejemplar se llama imágenes por lo demás profundamente complacidos por el favor de su atención muchas gracias por acompañarnos noche a noche como esta noche nos vemos Gracias por ver el video.